Y nosotros tuvimos todo, desde la suerte que se necesita, hasta la actitud de dirigente, la actitud de la gente que nos acompañaba a todos lados. Creo que un muy buen equipo, con muy buenos jugadores, con una gran amistad, con un gran grupo, que fue fundamental para por ahí pasar momentos difíciles, no adversos, porque gracias a Dios no hemos tenido momentos adversos en todo el torneo del interior, pero sí tuvimos momentos difíciles. Y realmente fue una golpeya dura, que te repito, había que conjurar muchísimas cosas para lograr lo que hemos logrado.